Ciudadanos, hoy vamos a matar los fantasmas sobre la ley Jaguar, las mentiras que han dicho para venderle a usted la idea de que este proyecto da vía libre a los gobiernos para evadir controles y para fomentar la corrupción. Nada más alejado de la verdad. Lo que sí es cierto es que la Contraloría se ha convertido, no ahora, sino desde hace décadas en un freno para el desarrollo de este país. No es algo nuevo. La Contraloría ha asumido también una serie de funciones donde también ya entra a opinar sobre lo que no tiene que opinar, porque lo que se debe también limitar es a controlar, como su palabra lo dice. Tenemos muchas IAS, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, que son solo controles, muchos de esos controles deberían ser a posteriori, no a priori. Mucho menos que lo que tenía en la época de don Pepe o don Daniel. Mucho más de lo que sería que no tiene ningún poder. Yo terminé integrando consejos específicos para cada obra importante que yo quería avanzar. Es más, Laura Chinchilla, en su gran frustración, presentó un proyecto de ley para ahí sí quitarle muchas competencias a la Contraloría, pero no lo logró. Marta Acosta, empoderada en la Contraloría por 20 largos años, miente, da argumentos falsos y pone oídos sordos a las constantes quejas de presidentes, alcaldes, ministros y jerarcas. Es exactamente lo que pretende el proyecto de referéndum. Que obras públicas se puedan contratar a dedo. Que no se registre deuda pública. Que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto. Que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles. Falso. La Ley Jaguar no elimina ningún artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría, ni permite tampoco ignorar los controles sobre la hacienda pública. Queda claro que la Contraloría tiene potestades para sancionar y hasta inhabilitar. También le impediría a la Contraloría General la fiscalización de la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Así como el uso de instrumentos vinculantes. Falso, falso, falso. No estamos modificando ninguna competencia de la Contraloría para atender denuncias sobre malos manejos de los fondos públicos. Esto ni siquiera se menciona en la Ley Jaguar. No podría la Contraloría tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación. Aquí nadie quiere evadir controles o suavizar reglas. La medicina que necesita este país no es resolver uno o dos proyectos, sino lograr una verdadera transformación para impulsar el desarrollo nacional. Si no, ¿qué va a hacer el pueblo de Costa Rica? Seguir esperando para permitir a Javdeva escoger a dedo a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos. Nadie, nadie piensa en darle un cheque en blanco a Javdeva, señores de la Contraloría. Pero, ¿cómo justifican ustedes que Javdeva no pueda participar en un concurso como la Marina y la Terminal de Cruceros en alianza con el sector privado? ¿Cómo le explican a la gente de Limón que Javdeva no puede hacer alianzas con inversionistas dispuestos a poner de su propio capital hasta 850 millones de dólares para ser socios de Javdeva? ¿Sabe usted que en este acuerdo, que generará 20 mil empleos para Limón, Javdeva solo aportará terrenos? Sí, solo terrenos, que hoy no le generan un 5, ni a Javdeva y mucho menos a Limón. Eso, eso no es elegir a dedo. Eso es poner a las instituciones públicas a trabajar en serio y a empujar en serio el desarrollo de Costa Rica. ¿Y saben qué es lo más grave? Que en los últimos 20 años hemos perdido miles de miles de millones de colones por chorizos y malos manejos de su dinero que la Contraloría nunca detectó. ¿Se acuerdan de la trocha? Puentes con furgones rellenos de cemento, vagonetas con material que nunca llegaba. ¿Y dónde estaba la Contraloría? En el fallido negocio de recope con la empresa china Soresco, pagamos salarios millonarios a ejecutivos que no hicieron nada por años y años. Por supuesto, nos quedamos sin la refinería y perdimos 35 millones de dólares. ¿Y la Contraloría? ¿Se acuerdan de la carretera San Ramón? Pagamos a OAS 32 millones de dólares por planos inservibles y también nos quedamos sin carretera. Diamante y Cochinilla no tienen nombre. La Contralora nunca se dio cuenta que solo dos empresas ganaban todas las licitaciones, que las obras costaban y duraban muchísimo más, que se autosupervisaban y que sobornaban a funcionarios. Fiestas, carros, pagos ilegales, un chorizo enorme. ¿Y la Contraloría? También cerró los ojos ante el enorme hueco fiscal de Luis Guillermo Solís, un elefante blanco de 900 mil millones de colores. ¿Y podríamos seguir? Hidrotárcoles, Diquís, Azteca, BCR, Zafi y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Marta Costa es juez y pago. Y ella sola se contradice porque no acepta debatir. Nosotros rechazamos el evento del debate porque consideramos que las instancias formales son las que están llevando adelante el debate. Doña Vilma, pero sí hace un tour de medios para seguir asustándolo a usted con la ley Jaguar en espacios donde nadie puede confrontarla. Comorchotas, vean qué interesante coincidencia. Mientras Doña Pilar y el equipo de presidencia estaban grabando la cadena, resulta que nos enteramos que la Sala Cuarta rechazó la consulta que hicieron 22 diputados sobre la ley Jaguar. ¿Qué significa esto? Que ahora los diputados no tienen más opción que votar sí o no al referéndum, que votar sí o no a fortalecer nuestra democracia. Mi esperanza es que la ley Jaguar va a fortalecer a la Contraloría General de la República para quitar trabas, interpretaciones y amenazas y ocurrencias de funcionarios que capturaron nuestra institucionalidad. De esa manera, con ese fortalecimiento, Costa Rica podrá al fin manejarse bien para generar oportunidades de desarrollo como la Marina de Limón, como la Ciudad Gobierno, como la Ruta a San Ramón, como todas las obras que ocupamos. Esto ya no se trata de solo un proyecto o dos. Ya no se trata de Ciudad Gobierno y la Marina de Limón. Se trata del futuro de sus hijos y sus nietos para que ellos tengan lo que merecen, quitando trabas y caprichos y corrupción en nuestra obra pública. Muy buenas noches. Que Dios me los bendiga. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.